Después de muchas diatribas en una cumbre presidencial Los líderes arparon en un paseo oficial Repentinamente el cielo se nubló, el barco en el que iban de pronto naufragó Y así fue, y así nació la isla presidencial Coño, qué hambre tengo, ¿vale? No he comido nada desde que nos hartamos a la bicha aquella ¡Me está quemando la goxura! Bastante que me criticaron cuando les dije, vamos a comernos a la gordis Que, aunque sabía pollo, alcanzó para todo, ¿verdad, Evo? Sí, señor, yo pienso que... Como mismo pienso yo, Evo Como decía mi abuela a las mujeres Ni con el pétalo de una rosa Me lo dijo en Sabaneta, mi pueblo natal Yo estaba en pelotas y chiquitín Y así fue que perdí la virginidad Yo me imaginaba la cosa de otra manera Pero en mi pueblo esa era la costumbre Yo recuerdo que la quería llevar para el cine A la burra, a la barcina Pero ella... Te voy a confesar algo Pero no lo repitan Porque lo niego Me hace falta bus, chico El negrito está bien Se ve buena gente Pero con Mr. Danger había más pasión Más drama Chico, porque los gringos no tendrán reelección indefinida ¿Ah? Y si eso es tan bueno Porque... Fidel Fidel prefiere las PCs Yo, en cambio, soy demasiado Mac Él dice que es porque puede conseguir un clonchino baratico, vale Pichirra el viejo, vale El otro diablo Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien No, ahí no va Ahí no entra coro, Evo Pero hay una... Chico, cállate Si no sabes cantar No canten Y llevártelo encima Ey, ey ¡Pesqué un bicho! ¡Pesqué! Mejor que se fueron Porque ahora Esto es para mí solito ¿Me jodí? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese día puse Dark Side of the Moon sobre el Mago de Oz. La verdad no me pareció gran vaina.